Hola, somos Los Pilusos y si quieres fiesta, la vas a tener. Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Pero hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se lleva mi corazón Y un rojo primero para todos ustedes Y emborrachar mi corazón y levantar el miedo yo ¡Cuántito! ¡Hacemos cumbia! ¡Qué calor! ¡Oeo! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante las manos como yo! ¡El que quiera un vino en cartón! ¡El que quiera un vino en cartón! Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que sin tu amor no eras feliz Mentías de mí te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras ¡Einúmele San Vicente! Todos los negros estaban calientes con un potrón Y el negro cara de pipa, el más picante para el levante se le acercó Le dijo vení que impura, agárrate fuerte de mi cintura, vamos a bailar Y en medio de los corazos los patadores los empujones partieron ya Y después del quinto tema empezó el beso Quiero cocote que viene, cocote que va